Nosotros somos pobres, por eso nos están haciendo sufrir esto. Mi hija no se merece. Yo así tengo que dejar la vida. La voy a hacer por mi hija. Lo voy a hacer. ¡Justicia! ¡Justicia! Así me tengo que morir acá. Voy a pedir justicia con mi hija. ¡Consultas! 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 Se pasa la ley, mi hija, era por el trate. ¡Justicia! Se pasa la ley, mi hija, era por el trate. ¡Quiero que salga el doctor Soria, el juez, que salga el fiscal Villalba, vecín, y dé la cara! Quiero que venga el abogado Mazzucco y se realice el juicio. Se realice el juicio y le den una sentencia firme al abusador. ¡Firme! Una sentencia firme al abusador. ¡No! ¿No ven que no doy más? ¡No doy más! ¡Estoy hecho pedazo! ¿Qué quieren? ¡Que me dé un infarto! ¡Que me muera! ¡Que me dé una CV! ¿Cómo me va a quedar a mi hijo? Tengo un hijo insulino independiente que también está enfermo por traer esto. ¡No duerme ese chico también! La niña que es discapacitada también está afectada hasta el chiquito. Todos estamos en tratamiento psicológico y psiquiátrico por traer el abusador este. Y a mi hija le van suspendiendo dos veces el juicio. Y hoy que se tenía que leerlo a legato y dictar sentencia, el doctor Mazzucco ya presenta certificado médico. Cuando ayer se lo vio, lo más bien es una estrategia. Están en complicidad todos para hacerle esto a mi hija. No la voy a dejar sola. Lo voy a perseguir por donde sea al abusador. Él tiene que pagar porque mi hija todo este tiempo estuvo con sentimiento... Estuvo todo este tiempo con sentimiento de culpa, encerrada, anda deprimida, todo el tiempo llorando, afectando a toda la familia, a sus dos hijos menores. No le importa a ellos eso. No le importa. Yo pido justicia. Con penas, con prisión efectiva quiero para el abusador. El hecho de consulto, ¿data de qué? ¿De qué tiempo? ¿De qué año? Del 2021. ¿De 2021? De 2021. En febrero, más o menos, del 2021. ¿Y ahora ustedes cómo van a continuar con este reclamo? ¿Se van a quedar aquí? ¿Van a esperar? Que salga el fiscal, que salga el juez y que venga el doctor Mazzucco. Son mentiras que están enfermos. Si ayer estaba lo más bien acá. De acá aparentemente los llamaron porque nosotros estábamos haciendo una nota acá afuera y él vino corriendo, entró ahí. Entró lo más bien el doctor Mazzucco. Son estrategias para hacerles, seguir haciendo más larga la agonía a mi hija. Son estrategias que buscan esto. Yo no creo en la justicia ya. Que cambien el fiscal, que cambien el juez. Quiero una sentencia firme para el abusador. Quiero que mi hija tenga paz. Que mi hija tenga paz. ¿A dónde está la violencia de género? Nadie ampara a nadie. Nadie ampara a nadie.